Buenas tardes, ya continuamos con más información en este comienzo de semana, inicia mayo, estamos empezando prácticamente el día o muy temprano con ambiente frío en la ciudad, 9 grados para comenzar las primeras horas de la jornada, un ambiente que a pesar de que es primavera pues todavía se hace sentir frío, nada más en primeras horas del día. Ya por esta tarde la temperatura más alta estará llegando a los 32 grados y se mantiene el cielo soleado, no hay lluvia, sigue caluroso, esta noche mejoran las condiciones porque por supuesto va a ir disminuyendo la temperatura y nos quedamos nada más con pocas nubes en condiciones de cielo y 21 en la temperatura. Mañana todavía va a sentirse una tarde cálida, más de 30, 33 el martes, también el miércoles, el cielo soleado muy temprano entre los 12 y 13 grados la temperatura. Próximo jueves si las cosas no cambian estará variando el pronóstico y tendríamos alguna posibilidad de lluvia en un 50% a partir del próximo jueves, así que será importante que escuchen la actualización del reporte del tiempo que le ofrecemos en Telediario, en sus tres diferentes ediciones en el transcurso de toda la semana y sobre todo antes del jueves, que es cuando hasta este momento se prevé alguna posibilidad de lluvia en la ciudad para que estén atentos a esa información. A pesar de eso no nos reservamos de las altas temperaturas o el ambiente cálido porque se va a continuar en la ciudad para próximas horas y también días, gran parte de la semana a reserva del próximo jueves que tenemos una posibilidad de lluvia. Nos vamos a Tepatitlán en donde al menos las primeras 72 horas de la semana, es decir, lunes, martes, miércoles, nos quedamos bajo cielo soleado y calurosa la tarde, 11 a 32 grados para hoy. Soleado mañana 11 a 33, similar el próximo miércoles, a partir del jueves es cuando se espera que haya algunas variables para Jalisco y sus municipios. En el resto del país hay otras entidades en donde las posibilidades de lluvia estarían llegando un poco antes, el miércoles, para ser precisos en el caso de la capital del país. Antes la temperatura todavía hoy deja un ambiente caluroso y el cielo soleado también para mañana martes, 14 a 30 grados en la máxima a partir del miércoles, si se esperan algunas lluvias. No así para Guanajuato en donde hoy sigue cálido, pero continúan también las mañanas frías, 8 a 29 grados y esto es común en las condiciones más cercanas hacia el centro del territorio mexicano, porque hacia el norte la situación es otra y las altas temperaturas en algunos casos llegan desde muy temprano. Es el pronóstico para Guanajuato para hoy por la tarde en la capital de Puebla, 28 grados también soleado, un poco más caluroso para Querétaro, 31 en la máxima, 30 para Morelia. En cambio para Cuernavaca, similar a Guadalajara, la temperatura máxima estará alcanzando los 34 grados y se mantienen condiciones de cielo soleado. Es estable el pronóstico para hoy en gran parte de la nación, hay escasa nubosidad, hubo un sistema de baja presión que dejó nublados y lluvias durante el pasado fin de semana, pero este sistema de baja presión pues ya va alejándose del país, pierde su fuerza, pierde sus efectos y eso da paso a días estables, soleados, con temperaturas altas y un tiempo seco. Es por eso que en el mapa de las próximas 48 horas no se estiman precipitaciones importantes, al menos entre lunes, martes y por lo menos hasta gran parte del próximo miércoles. Es hasta aquí, por lo pronto el recorrido en la información del pronóstico del diapo, buenas tardes.